Evangelio de hoy por mi diario familiar Del libro de Jeremías capítulo 18 versículo del 1 al 6 Palabra que el Señor dirigió a Jeremías Anda, baja al taller del alfarero que allí te comunicaré mi palabra Bajé al taller del alfarero que en aquel momento estaba trabajando en el torno Cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando Como suele ocurrir al alfarero que trabaja con barro Volvía a hacer otra vasija tal como a él le parecía Entonces el Señor me dirigió a la palabra en estos términos No puedo yo trataros como este alfarero Casa de Israel Oráculo del Señor Pues lo mismo que está el barro en manos del alfarero Así estáis vosotros en mi mano Casa de Israel Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 145 Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor mientras viva Dañeré para mi Dios mientras exista Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob No confíes en los príncipes Ser el de polvo que no pueden salvar Exhalan el espíritu y vuelven al polvo Ese día perecen sus planes Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El que espera en el Señor su Dios Que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 13 Versículos 47 y 53 En aquel tiempo dijo Jesús al gentío El reino de los cielos se parece también a la red que echa en el mar Y recoge toda clase de peces Cuando está llena la arrastran a la orilla Se sientan y reúnen los buenos en cestos Y los malos los tiran Lo mismo sucederá al final de los tiempos Saldrán los ángeles Separarán a los malos de los buenos Y los echarán al horno de fuego Allí será el llanto y el rechinar de dientes ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le respondieron Sí Él les dijo Pues bien Un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos Es como un padre de familia Que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo Cuando Jesús acabó estas palabras Partió de allí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Guardan los buenos Tiran los malos Es clara y contundente la opinión de Jesús Respecto al bien y el mal Los seres humanos estamos siempre en las manos de Dios Podemos seguirle Podemos ir en otras direcciones Pero conviene que no perdamos de vista Que los peces buenos se ponen en cestos Los peces malos simplemente se tiran Los que vivimos en ambientes marineros Estamos acostumbrados a la imagen De las descargas de los barcos de pesca Vemos como van sacando de su bodega la pesca Como se distribuye en caja según sus tamaños Y clase de pez Y como vuelven al mar Con gran alboroto de las gaviotas Los pescados no útiles Esta parece ser la imagen que nos presenta hoy Jesús Los buenos al paraíso Y los malos al fuego Difícil lo tenemos Si esto lo tomamos al pie de la letra Menos mal que Como nos ha dicho Jeremías en la primera lectura El alfarero está siempre dispuesto A retomar el barro averiado El que ha salido mal O se ha torcido en un momento Y comenzar un nuevo cacharro Una nueva persona renacida De nuevo hermosa y perfecta Y si vuelve a fallar Porque nos hizo libres para equivocarnos Y somos frágil barro Recomenzará la tarea cuantas veces sea preciso Porque lo que le interesa Lo que quiere Es que todos nos salvemos Jesús remata con esta una serie de parábolas Que en este capítulo 13 Empiezan con el sembrador Sigue con la cizaña El grano de mostaza El fermento en la masa El tesoro y la perla encontrados Y remata con esta de la red Son unas enseñanzas sobre el reino Que no conviene que olvidemos Podemos ver en ellas En todas La idea que Jesús quiere transmitirnos Sobre el reino de Dios Dios no está siempre enfadado Listo para castigar nuestros desvíos Sino con su mirada compasiva Buscando nuestro bien Rehaciendo la vasija Tantas veces como sea preciso Para que A pesar de nuestras faltas Podamos llegar a conseguir su favor Comparte nuestros videos Y llevo un mensaje de esperanza Y gratitud a más corazones Juntos podemos inspirar Y bendecir a muchos Amén